Vamos ahora a empezar una nueva entrevista. Tenemos una nueva unidad de investigación de la Policía Nacional y esta existe para la Zona 8. Se trata de la Unidad de Accidentología Vial. Y justamente con nosotros ya se encuentra el Mayor Reiner Romero, él es jefe de esta unidad. Bienvenido a UCSG Noticias Mayor. Gracias, muy buenos días. Un cordial saludo a la comunidad guayacense de parte de la Policía Nacional, de mi Comandante General y el señor Comandante de la Zona 8. Mayor, cuéntenos de qué se trata esta nueva unidad de accidentología vial que existe ya para la Zona 8. Bueno, en primer lugar, muchas gracias por el espacio. Es importante poder nosotros llegar a estos medios y poder dar a conocer un servicio que brinda la Policía Nacional. Bueno, no es nuevo, es nuevo en Guayaquil, sí, pero ya precisamente en junio nosotros cumplimos 30 años brindando este servicio a toda la comunidad del país. ¿Por qué es nuevo aquí en Guayaquil? Dentro de las reformas que se hizo al reglamento de tránsito, pues nos brinda la facultad a nosotros de poder ya ingresar a la provincia del Guayas a realizar nuestros trabajos de investigación. Como tal, nosotros, nuestra unidad específicamente brinda el servicio de, valga la redundancia, investigación en accidentes de tránsito. Nosotros trabajamos de la mano con Fiscalía para realizar todas las pericias que tienen que llevarse a cabo cuando se da un accidente de tránsito. Ya. Ahora, ¿por qué recién llega esta unidad a la Zona 8? No sabemos que en lo que va del 2023, 1,729 siniestros de tránsito han dejado 169 fallecidos in situ. ¿Por qué recién, si tenemos una cifra alta, por lo menos en lo que va del 2023? Sí, precisamente las cifras de accidentes de tránsito, no solo en el país, sino a nivel mundial, son muy altas y alarmantes realmente. Entonces, como le digo, nosotros tenemos recién la facultad de poder brindar nuestro servicio acá en Guayaquil, pero estamos prestos a colaborar, vamos a trabajar con Fiscalía, y no solo con Fiscalía, sino también nuestra misión acá es poder trabajar con unidades educativas para lo que es antes de la capacitación. Van a dar educación vial. La educación vial es importante porque así nosotros enseñamos también a nuestros niños desde pequeños a respetar la normativa de tránsito. Y ahí es importante porque con ellos llegamos a los adultos, porque aquí no le ha pasado el hijo, el sobrino, en el transcurso o en el traslado del vehículo. Más bien son ellos los que nos llaman la atención. A nosotros nos dicen, ponte el cinturón de seguridad. O viene la luz roja, ten cuidado. Ten cuidado la luz roja, ¿por qué? Porque ya dentro de las unidades educativas también ya hay parte de esta normativa. Y sabes qué, Javi, y Mayor también, muchas veces creemos que los accidentes de tránsito se dan únicamente por la persona que está detrás del volante, y realmente a veces se da también por el peatón. A veces no se sabe en qué momento cruzar la zona cebra. Pocas personas saben, por ejemplo, el significado de la luz amarilla en el semáforo también. Entonces, asumo que desde ahí ustedes van a empezar, ¿verdad? Lógicamente, nosotros vamos a llegar a las escuelas para brindar este apoyo a las universidades educativas, para brindar con charlas, llegar con charlas y capacitación a los niños. Y retomo lo que tú dijiste hace un momento, o sea, dentro de la evolución de un accidente de tránsito, es importante considerar que existen tres factores para que sea un accidente de tránsito, que es hombre, vía y vehículo. Si uno de estos tres factores no está presente, pues no se llega al accidente de tránsito, considerando que el factor más importante es el hombre. ¿Por qué? Porque el hombre es el que realiza la conducción, y es el que puede prever las condiciones propias del vehículo, si su estado está en perfecto funcionamiento, si los labrados de los neumáticos... Mayor, esto me trae a cuenta el que si no habría un conflicto de intereses, también con la ATM, también por supuesto con la Comisión de Tránsito del Ecuador, porque cada uno tiene sus propios lineamientos, sus propias posiciones. Entonces, ¿cómo se va a trabajar de manera conjunta con estas otras instituciones? No debería haber un conflicto de intereses realmente, porque al final somos funcionarios públicos, somos instituciones, que el único fin que buscamos es brindar un buen servicio a la comunidad. Bueno, le pregunto esto porque estamos en este país y muchas veces no nos entendemos. Sí, sí, no, pues obviamente nosotros tenemos buenas relaciones con CTE, con ATM, pues y queremos realizar un trabajo conjunto en beneficio de la comunidad, y reducir la tasa de accidentalidad, que es muy alta. Mire, yo tengo datos de aquí, del 2021 tenemos 4.220 accidentes de tránsito en Guayaquil, versus el año 2022 tenemos 4.182, podemos ver que hay una reducción de accidentes de tránsito, pero algo muy alarmante es la tasa de mortalidad incrementó. En el 2021 tenemos 182 fallecidos por accidentes de tránsito, pero en el 2022 tenemos 234. Hoy en día, para el 2023, creo que vamos a sobrepasar esa tendencia, entonces es importante que todas las instituciones públicas se unan y hagamos un trabajo conjunto para poder todos llegar a un fin común, que es reducir la tasa de accidentalidad y la tasa de mortalidad. Como debe ser. Ahora, usted ha mostrado varias cifras estadísticas, pero ¿hay un análisis más allá de esos números mayores? ¿Cómo debe ser los motivos, las circunstancias en las que se han dado estos accidentes? Porque sabemos que, lamentablemente, vivimos en una ciudad, en una provincia, en un país, en el que la inseguridad está a la orden del día. Y muchos sicariatos, y también no solamente accidentes de tránsito por alguna irresponsabilidad o exceso de velocidad, sino también por sicariatos se dan en las carreteras o en las vías de Guayaquil y de la provincia. Bueno, dentro de las principales causas de accidentes de tránsito viene a ser, como hablaba hace un momento, de la falta de pericia del conductor, del exceso de confianza del conductor al momento de estar atrás de un vehículo y el no respeto a la normativa de tránsito, a los límites de velocidad, a las señales de tránsito. Si bien es cierto, estamos atravesando un momento complejo, como usted dice, el tema de violencia, sicariatos, pero es importante que todas las personas entendamos que el cumplimiento y respeto a las normas de tránsito hacen diferenciarnos del resto, tal vez, de aquellas personas que no están apegadas al cumplimiento de la ley. Mayor, ¿cuáles van a ser estas nuevas herramientas que tienen para llegar a esta investigación en esta nueva unidad? Bueno, nosotros ya, como le he mencionado hace un momento, estamos próximos a cumplir ya 30 años como unidad dentro de la Policía Nacional realizando investigación de accidentes de tránsito. Y esto en el tiempo y en el espacio nos ha permitido poder ir desarrollando nuestras habilidades, mejorando nuestras habilidades y nuestras destrezas, pero apegado siempre de la tecnología. Hoy en día nosotros realizamos y ponemos a disposición de fiscalía y de toda la comunidad, pues ponemos nuestra mecánica forense, nuestra animación forense. ¿Cuál es la animación forense? Es el desarrollo del accidente de tránsito. Bueno, precisamente estamos evidenciando nosotros hoy en día dentro de la investigación de accidentes de tránsito nosotros podemos realizar dentro de la explotación de huellas e indicios del vehículo el levantamiento y fijación de evidencias como son huellas dactilares, rasgos pilosos, cabello, tal vez cuero y lo más importante de todo el tema de fluidos y contejamiento de ADN, que eso nos ha permitido a nosotros esclarecer accidentes de tránsito en los cuales hay un poco de duda en el tema de cuándo se desarrolla. Podemos también evidenciar este momento la dinámica que yo les hablaba, perdón, la animación forense, en la cual nosotros por intermedio de un programa ingresamos todos los datos recopilados dentro de la investigación del accidente de tránsito y lo plasmamos en un video para que el fiscal y el señor juez tengan una mejor claridad de cómo se desarrolla el accidente de tránsito y poder determinar las responsabilidades. Podemos ver en este caso una motocicleta que se encuentra desplazándose dentro del uso exclusivo de la metrovía y una persona que está haciendo uso de su derecho como es el transitar libremente por cualquier parte del país en el paso Cebra. Claro. Ahora, estos tiempos, estos procesos de investigación, ¿qué tan engorrosos, qué tan demorados son? Bueno, realmente eso nosotros dentro del área investigativa pues tenemos nuestros tiempos para cumplir. Obviamente nosotros trabajamos solo con delegación de fiscal. Bueno, ya pedido de la comunidad, igual que se vea afectada o involucrada dentro de un accidente de tránsito, pues fiscalía determina el tiempo de la investigación. Pues nosotros hacemos reconstrucción de la escena del accidente de tránsito, un reconocimiento del accidente dentro del plazo que nos da fiscalía, que no va más de unos cinco o seis días. Pues nosotros como unidad tenemos nuestra responsabilidad con la comunidad y lo tratamos de hacer en los tiempos más rápidos establecidos. Mayor, usted ha hablado de responsabilidad en el sentido también que donde hay un accidente hay un responsable también de ese accidente. Pero conocemos de un sistema judicial de este país que deja mucho que desear. Hay mucha inmunidad y mucha impunidad. La misma Policía Nacional se ha quejado de que en el tema delincuencia agarra al delincuente y a los dos días ya está libre. ¿Cómo se trabaja eso desde esta unidad de investigaciones de accidentes para que no ocurra lo mismo? Bueno, nosotros colaborando en parte con la función judicial, pues nuestro trabajo es entregar los informes lo más rápido posible. No podemos quedarnos con los informes mucho tiempo y darle larga, sino respetar el tiempo que da el fiscal, sino entregarlo antes para darle celeridad a la investigación y que el fiscal cumpla sus tiempos y también pueda hacerlo ante la autoridad competente y también pueda ser llevado a juicio la persona responsable del accidente y pueda obviamente responder ante la justicia. Pero como institución nosotros lo que hacemos es entregar lo más rápido los informes cumpliendo la celeridad para darle viabilidad a la necesidad de la comunidad. Siempre apegado a lo que la gente necesita, a la respuesta rápida de los funcionarios públicos. Pero, insisto, aterrizando a nuestra disincrasia y a nuestra realidad, el hijito de papá o el ahijado de padrino, inmunidad, impunidad, o algunos famosillos que han cometido accidentes. Ha habido casos ya últimamente. Sí, varios casos. Sí, hemos tenido casos. Y que quedan en el olvido, mayor. Bueno, esperemos que no sea así. Y siempre nosotros como Policía Nacional, vuelvo a repetir, damos el 101% en servicio a la comunidad. Obviamente hoy que estamos acá en Guayaquil, estamos con otras instituciones también que brindan el mismo servicio y simplemente nos respondemos a conocimiento de la comunidad, nuestra unidad para que seamos y trabajemos de forma conjunta y todos trabajemos para un bien común, que es reducir la tasa de mortalidad, que si nos damos cuenta y nos podemos analizar, pues es muy alta. Realmente vemos que aquí tenemos que trabajar sobre el tema de educación y el tema preventivo, que es muy importante. Educación y conciencia también ciudadana. Muchas gracias, Mayor Romero, por su presencia aquí en Voces. Gracias a ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.